El diputado hondureño Juan Antonio Hernández, declarado culpable por cuatro cargos de narcotráfico en Estados Unidos, envió una carta al juez Kevin Castle, informando que renunció a sus abogados Omar Malón y Michael Tain, por falta de recursos económicos para continuar pagándolos, al tiempo que pidió le asignen un defensor público. El diario oficial La Gaceta se publicó la intervención del hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Asimismo, se dio a conocer el nombramiento de una comisión integrada por tres personas. La Secretaría de Salud asegura que estos funcionarios están cansados, en tanto miembros de la fundación niegan tal extremo y atañen la retirada al poco respaldo de las autoridades centrales. Sin embargo, autoridades del Colegio Médico de Honduras anunciaron asambleas informativas para la próxima semana. El gobierno de Guatemala anunció que reforzó sus fronteras ante un eventual ingreso del líder de la MS-13 de Honduras, Alexander Mendoza, alias El Porquis, quien fue rescatado por con pinches, mientras comparecía en un juzgado de la ciudad del Progreso Lloro. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Sikafi, exhortó al gobierno a tomar acciones inmediatas ante los racionamientos de energía anunciados para el mes de marzo. Breves informativas nacionales.